Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Señores vamos con este video del canal DEN Vayan a ese canal también por favor Suscríbanse, denle like y le voy a dejar su link aquí debajo Así que ya tú chaves Este video se titula Europa reconoce que el Rolex del chocolate es peruano Que título más curioso señores Recuerden por favor dejar su like en este canal Suscribirse y seguirme en mis redes sociales Así que vamos a ver este video señores ya tú chaves Su origen se remonta hace 1900 años en la cuenca del río Amazonas Lo que hoy es Sudamérica En ese entonces gran parte de culturas originarias del continente empezaron a cultivarla Aumentando más su variedad En México los mayas y los aztecas lo saboreaban como un ritual dirigido a los dioses Puesto que aquí se tiene indicio del nombre Cajcab Lo que posteriormente se convertiría en cacao Asimismo también el término chocolate proveniente del Nahual Chocolat Sin embargo, investigaciones más recientes apuntan a que el cacao se remonta hace más de 5500 años En lo que hoy es norte de Perú y sur de Ecuador Señores me trae muchísimos recuerdos ver esas matas de cacao Porque en República Dominicana existe miles y miles de matas de cacao Y tú ves que nosotros nos subíamos a la matita Abríamos el cacao y le sacábamos la semilla Y si ustedes supieran que la semilla del cacao es súper dulce señores Busquen eso para que ustedes vean que el cacao es súper dulce Tiene como una pulpa y esa pulpa es dulce Entonces luego de esa pulpa es de donde sacan el chocolate Confirmando así que este fue transportado por el hombre a Mesoamérica 3500 años después En la actualidad, el fruto de cacao es uno de los alimentos más consumidos del globo Puesto que durante siglos, en Europa y el resto del mundo Han encontrado una serie de recetas Para hacer del teobroma cacao El alimento de los dioses Uno de los más codiciados por el hombre Algo que sin duda ha engrandecido las principales industrias del sector Así como el paladar de los principales templos gourmet del planeta Existe al día de hoy una gran variedad de fruto de cacao Dado que por años, muchos países del mundo comenzaron a cosecharlos Esto debido a la demanda que este produce Un hecho que a su vez determina la calidad al momento de cosecharlos Dado que de esto depende también la calidad de uno de los caprichos más consumidos en la actualidad El chocolate Anualmente, la industria confitera mueve 44 mil millones de dólares en todo el mundo De los cuales Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suiza son los principales exportadores Todos estos, en una competencia por liderar el mercado global de este sector Por lo que su necesidad por importar el mejor cacao como materia prima es indispensable Que de hecho, hoy en día le han bajado muchísimo la calidad al cacao, señores Cuando uno compra una tableta de chocolate, ya no es lo mismo Yo recuerdo que cuando yo estaba más chamaquito en República Dominicana Vendían unas tabletas que una solita de esas, tú se le echaba, no sé, a medio litro de agua Por decirlo así Y era súper, pero súper puro Que de ese mismo medio litro tú podías sacar, echarle más agua y quedaba todavía mucho más puro Entonces hoy en día no, tú agarras y compras dos, tres, es más Tú compras cinco tabletas y se lo echa al agua y esa agua está clarita Le han bajado muchísimo la calidad Ahora, hay compañías que se dedican a vender chocolate puro, eso sí Gran parte proviene de África, pero otra y de mayor calidad y pureza proviene de Sudamérica Puesto que esta variedad es denominada como cacao prime Hace siglos se creía perdido el árbol que producía el cacao más antiguo, raro y exquisito del mundo Pero eso cambió luego que se descubriera que en el Cañón del Marañón En el corazón de la jungla amazónica peruana, el árbol puro nacional volvió a la vida Este árbol antiguamente se encontraba solo, en un pequeño sector entre Perú y Ecuador Pero tras una enfermedad que se extendió en los bosques se perdieron variedades del cacao Desde ese entonces se creía extinto el árbol de esta variedad, hasta ahora Hace algunos años dos estadounidenses, Dan Pearson y su hijastro Brian Horsley Que suministraban equipo y alimentos a compañías mineras de los alrededores del Cañón del Marañón Cerca de la frontera con Ecuador, se encontraron con un extraño árbol en cuyo tronco crecían vainas del tamaño de una pelota de fútbol Perplejos e inseguros, enviaron varias muestras al Departamento de Agricultura de Estados Unidos en busca de respuestas Para sorpresa de todos, se confirmó que pertenecían al árbol puro nacional Así fue como nació una industria global que durante los siguientes siglos estaría dominada por el chocolate producido con las semillas del puro nacional Aunque la mayoría de las semillas de cacao suelen ser moradas, las de esta variedad son blancas Tienen un sabor a frutado y floral, y no son amargas Son cientos de agricultores los responsables de llevar a cabo esta industria premium del chocolate Puesto que esta variedad de cacao marañón es considerada una de las más originales y codiciadas del mundo Gran parte de esta cosecha llevada a cabo en el Perú son exportados a Suiza, donde tras su temporada de producción son secadas y fermentadas para después en Suiza ser convertidos en el mejor chocolate del mundo Óyeme, pero un buen país, ¿eh? Suiza, increíble señor El Rolex del chocolate es como Suiza, ha denominado a esta variedad de cacao proveniente de árbol puro nacional El cual es catalogado a su vez como el más exquisito del mundo, y así ser puesto en las fábricas chocolateras de élite mundial Perú al ser casa de este inusual chocolate que ya se daba por desaparecido, considerando su originalidad y pureza, llena de orgullo a la comunidad del Cañón del Marañón Puesto que efectivamente son los responsables de dar vida al legendario cacao perdido Si bien la mayor industria del chocolate se mantiene en el viejo continente, iniciativas de países latinoamericanos, que es donde nace este fruto Se han encaminado a ofertar al mundo sus propias industrias confiteras, algo que va más allá de solo exportar cacao en estado puro Esto conlleva un gran camino por delante, generando una serie de expectativas, y más si se habla de la cuna de una gran variedad de especímenes de cacao Los más exclusivos del planeta Bueno, increíble señores, esto del cacao, de verdad que es un negocio que jamás en la vida va a caer Lo que es el chocolate señores, no hay persona en este planeta que no lo ame El chocolate se consume en todas partes del mundo El cacao señores también tiene muchísimas vitaminas y minerales Vamos a leer un poco de que contiene el cacao señores, para que te vean lo importante que es consumir un poco de chocolate Y mejor cuando es puro señores Según la información provista por USDA sobre los nutrientes, el cacao está compuesto por minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro, zinc Las vitaminas del grupo A, B, E, D y K señores Ustedes están escuchando cuantas vitaminas y minerales tiene señores Ya desde ahora voy a comerme mi pedacito de chocolate puro Porque aquí en Perú venden mucho chocolate puro Créanme que le hace súper bien al cuerpo Bueno mi gente, hasta aquí el video Deja tu comentario, suscríbete, deja tu like Y recuerda por favor, haz bien Y no mires a quien